Canarias tiene la tasa más alta de temporalidad entre sus médicos, un 70%. A la consolidación de los puestos de trabajo se une una reivindicación fundamental para la mesa de confluencia, que se premie la antigüedad y evitar la llegada de profesionales de otras comunidades autónomas. Estamos intentando evitar que vengan aspirantes de fuera, que puedan rodar y desplazar a compañeros sanitarios que tengan una antigüedad de seis años para abajo. Eso para nosotros es muy importante, porque estamos intentando preservar nuestros puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que en Canarias la temporalidad en los médicos facultativos está en más de un 70%, pero tiene que haber voluntad política para modificar algún baremo para que el personal interno de la comunidad autónoma tenga mayores garantías que el personal que venga de fuera. Ayer se ha producido el acuerdo sobre la materia de estabilización en el foro formal en el que se tiene que producir el acuerdo. Con unos servicios mínimos se califican de abusivos y que impiden una mayor presencia de médicos. En esta jornada los facultativos se enfrentan a la tercera huelga con el objetivo de mejorar los baremos. Porque la sanidad canaria es de todos. Gracias. Gracias. Gracias.